Vamos a llevar primero a los maromos, y cuando ya nos hartemos y hagamos esto es un camponavos, cambiamos a las tías y ya está. Y todos contentos, pero a la vez ninguno. Y sí, son definitivamente Daleks. Por si quedaba alguna duda son Daleks los enemigos, porque por qué no. Vamos a enfrentarnos a ellos para ver qué enemigos son realmente. ¡Vaya! Pues a lo mejor te capturo solo porque te podía tener pero no te quise. ¿A qué te afectará a ti? Podía haberlo mirado cuando... ¿Te afecta viento? La respuesta es no, nunca afecta viento a nadie. ¡No quiero matarte! ¡No te mueras! ¡Estás muriéndote! ¡Ataque normalito! ¡Vaya refleja! Y ahora se ha puesto una barrera mágica. Y ahora ataca otra vez porque por qué no, no sé. Y Morgana alenta de desesperación y eso quiere decir menos SP. Y necesito mi SP. Se ha puesto una barrera mágica. ¡Tírale fío, anda! Se lo va a reflejar, pero... ¡Te jodes! ¡Pium! ¡Refleja todo lo físico! ¡Interesante! Morgana no me hagas movidas. A lo mejor sí que me interesa esta persona de repente. Y ha vuelto a ponerse otra barrera estúpidamente mágica. Ahora, creo recordar que tenía sí. Así que le voy a hacer Frey. Porque generalmente son en contra. No siempre, pero suele ser fuego y hielo van en contra. Rayo y viento van en contra. Sí y Nucelar van en contra. No siempre, pero a veces. Y me parece que tenía sí este enemigo. Así que ya sé lo que le afecta. Así que lo voy a capturar. Podría ser mi sustituto para cosas... Físicas. Puedo a lo mejor jubilar a Shin Kiuchi y al final del todo. ¿Y tú qué supone que es lo que eres? Me has visto con el culo. No te lo crees ni tú. Pero bueno, te he pillado de otra forma. Es una mini estrella de la muerte. Anda, mira las estrellitas estas. Staryu que te ha afectado a ti que tampoco te he creado. Eres una estrella de mar, así que rayo. Pero... No, diarama no. Probemos con viento. Viento no. Probemos, ahora sí. Definitivamente lógica Pokémon. Afectar rayo. Debería. Si no, aunque a lo mejor van a ser psíquicas, ¿sabes? Los ojos estos. Creo que va a ser el momento de los Frey para todo. No, no es psíquica. Interesante. Dejar de tener escudos. Se ha puesto una barrera física. La de la derecha. A perder aquí el tiempo. Pentagrama vicioso se llama. Eso es una estrella de mar de toda la vida. Pero bueno. Venga, no me mates. No, merezco... No merezco la pena. Ya lo sé que no mereces la pena. Por eso no te fusioné antes. Pero si te entregas a mí... Dame las cosicas. ¿Sabes lo que estaba pensando? Tal vez te dé algo bueno. Si me sale la opción roja, generalmente la cogeré. Porque es el político hablando a través de nosotros diciendo Dame las cosas buenas. A lo mejor un soborno me podría convencer. Y honestamente no me he fijado en lo que me ha dado. Pero bueno. Y pensar que iba a ayudar a algún crío como tú. Supongo que este mundo es una locura. Pues eso. Nos hemos vuelto ya todos locos. Pero tú dame cosas. Cosas gratis es bueno. Podrían ser objetos de revivir que siempre se me olvida comprar. Hablando de todo un poco. Pero no sé que le afectara. Pero este equipo definitivamente no está teniendo las debilidades que me gustaría. Oh Dios, moquete negro. Ah, sí. Es una cosa que ha metido en este juego que me parece que en otras personas no había recolores. Hay varias personas que están recoloreadas. Sobre todo moquete. Juguemos al descarte como siempre. ¿Qué os afectará? Aparte de nada de lo que tiene mi equipo. Resisten hielo. ¿Nos hemos enfrentado ya a moquete negro? Sí, creo que en Tartarus barra Mementos. Lo había olvidado. No tengo a moquete negro. Tal vez... ¿Nivel 29? Han de iros a vuestra casa. Acabar con ellos. Pensaba que tendrían más nivel fuera. O... O fusioné a esa persona y no me acuerdo. Tal vez la debería haber capturado por si acaso. No sé a dónde me meto. Vamos para acá. Y no quiero enfrentarme a todos los enemigos. Y debería curarme. Pero es la costumbre. Más moquetes negros. Ryuji, esto te toca a ti. El resto, tomaros un descanso. Paso de gastar SP por gastar. Que nos va a faltar porque tendremos que descubrir muchas debilidades. Vaya, siempre hay un tonto. Tío, esto tiene que ser... ¿Qué tiene que ser? Dame cosas. Oh, te daré esto y me perdonarás. Aquí tienes. Bebida energética. Estupendo. No es de SP, pero es algo. Vamos sobre leveleados para esto. No, porque el primer enemigo tenía más nivel. Tenía nivel 35. Estos salen con nivel 29, no sé por qué. Mucha diferencia de niveles. Más posibilidad de meter... De stunear a la gente. Con la carga eléctrica. Mejor que esto de aumentar la posibilidad de hacer daños críticos. Cuando nos rodean ya es. Porque casi nunca nos rodean. Para que nos rodeen nos tienen que sorprender. Muy pocas veces nos sorprenden. Así que... A tomar por saco. No es la mejor de las técnicas, pero ya es mejor que lo que tenías. Me estaba preguntando sobre esto la última vez. ¿Pero qué es esta cosa? ¿Un frisbee? No, es la parte de arriba de una hamburguesa. Barra ovni. Me parece un pan de hamburguesa. No sé, nos estamos enfrentando a Big Bang Burger, así que... Estoy seguro de que se volverá más claro según procedamos. Venga, adelante. ¿No es esa la respuesta, Makoto? ¿La respuesta es a quién demonios le importa lo que sea? Vamos a robar la cosa de robar. No, ya lo averiguaremos después. ¿Qué más da? La respuesta es Ryuji. Céntrate en las cosas de centrarte. Bueno. Esta es la puerta en cuestión. Dejármelo a mí. El Skar envío anemétrico es inútil. Ahora que tenemos a su familia de nuestro lado. Por cierto, parecía bastante animada, bastante metida en el papel. La primera vez que nos encontramos, ¿estás seguro de eso? ¿Eso fue un acto que Mona te llevó a ti? ¿Sabes? ¿La cosa de la belleza? ¿Fue eso una cosa que Mona... Ya no hablamos en clave, por cierto. ¿Te hizo que hicieras? Ah no, Mona es su mote. Joder, cómo es tan parecido a su nombre de verdad. ¿Sabes lo de la cosa de la belleza? Eso fue... Intentaba ser una heroína de la justicia. ¿Es una broma? Estúpido. Desde que era pequeña la gente nunca me ha visto por quien soy realmente. La gente me confunde y me llama un Fuca todo el rato, no sé por qué. Son amables conmigo solamente para... Para... Mierda. Para poner... Vamos, para quedar bien con mi padre. Y... Y me darían dinero y regalos a cambio. Los adultos, los profesores, incluso amigos... Parece que todo el mundo me sonreía solamente por su propio beneficio. Por eso dejaban los detalles de tu familia en secreto en la escuela. ¿No decías que apenas hablabas con ella? No los datos de su familia, todo. Porque nunca hablabas con ella. Pero las... ¡Heroínas! Que solía ver en la televisión eran tan geniales. En esa época... Bueno, en esa época, claro. Estamos ya más modernos. ¿Hay alguna heroína así prominente en la televisión en Japón? Porque seamos honestos, en los Power Rangers y similares, las protagonistas femeninas nunca tienen un protagonismo así... Exagerado. Lo único que se me ocurre así en televisión japonesa, pero bueno. Siempre luchaban por los otros, y no por sí mismas. Y siempre estaban felices. Honestamente, Yukari podía haber sido una influencia para el grupo este de personajes. Como ha tardado tanto en salir este juego, pues eso. Comparo con el 4 y el 3. Quería ser justo como ellos. O ellas, en ese caso. Aunque sabía que solamente era una fantasía. Aún así las admiraba. A todo el mundo le vuelven locos los héroes en algún momento. Está bien tener a alguien así de nuestro lado. ¿Verdad que sí, Joker? Es la menos rara, a lo mejor, de todos los que tenemos aquí. ¿Tú nos han visto? Por supuesto. No me hagas decirlo. Está demasiado excitado. Pero vamos, la cosa es que los Neo Featherman... En los Neo Featherman, la rosa es Yukari. Se metió a trabajar, eso lo explican en el Persona 3 Arena 2. Como se llame, porque tiene un nombre larguísimo. ¡Calla la boca, Ryuji! Así que Yukari es la... Neo Featherman rosa. Tío, no mola. ¿No crees que está siendo un poco duro considerando todo lo que estábamos hablando? ¿Qué estás haciendo aquí? Anda, mira. Lo que faltaba. ¿De qué vas disfrazao? ¿De qué vas disfrazao? ¿Qué clase de sombra es esa? ¿No ves que no te puedo tomar en serio? Me podía tomar más en serio al mamarracho del maestro este de Yusuke. No te lo tomes a mal, Yusuke. Pero tu maestro era un mamarracho. Seamos honestos, que iba todo de oro. ¿De qué vas siquiera? ¡Papapitufo! Esto es una locura de tantas formas distintas y que lo digas. Son los pitufos maquineros en el espacio. Creo que te dije que no te asociaras con gente vulgar. ¿De verdad puedes darle lecciones a nadie de esa facha? Y es que no es que vaya de Darth Vader ni de Darth Barker, es que va de la loca Guerra de las Galaxias. Pero siendo papapitufo de alguna forma a la vez. ¡Ese bastardo! ¿Es él también ha venido al palacio? No, puede que tenga el mismo aspecto, pero esa no es la persona original. ¿Recuerdas lo que te expliqué antes? ¿Te refieres a lo de la percepción? ¿De qué estáis susurrando? ¿Recuerdas lo que te dije antes? ¿Lo de que haría lo que fuera mejor para ti? ¿De que haría lo mejor que pudiera para ti? ¡Esta es mi respuesta a eso! ¿Son esos los rumoreados ladrones fantasmas? Sigue sin ser nuestro nombre, pero sí. A estas alturas ya me da igual. ¡Ya veo! ¿Me los estás entregando como forma de pedir perdón? Superar los fallos a cualquier precio, incluso aunque signifique traicionar a los demás. Realmente. Realmente. Representas. A... El dicho de los Okumura, vamos a la... Forma de vivir de los Okumura. ¿Es público ese eslogan de la empresa, por cierto? ¿Cómo es posible que la gente os siga comprando cosas? Por amor de Dios. Podéis añadir, Hitler tenía razón, también debajo en el subtítulo. Si total, ya... Muy bien, únete a mí. ¿Por qué solo piensas sobre ganas y pierdas? Da miedo de verdad, da miedo de verdad el qué? Da miedo de verdad. Da miedo de verdad, lo único... Lo... Vamos. El auténtico perjudicado en todo esto es la moda. Porque ya digo que no se puede ir vestido así por la vida. Pero... Tío, no... Caga, es... No impone, ¿qué impone eso? Por amor de... Si ya digo, si es papá pitufo. ¿Por qué solamente piensas en las ganancias y en las pérdidas? ¿Por eso la compañía tiene mala reputación? ¿Por qué solamente tratas a la gente como si fueran objetos? Y puede que también por el... Por el eslogan de la compañía. De aprovecharnos de todo el mundo y... Matar a todos los judíos probablemente también. No me extraña que estuviera en la cima de las encuestas estas de A por quién y... Para ganar tienes que... Entregar... Uno... Uno mismo tiene que estar... Dispuesto a entregar... Incluso más... Si desean... Superar... Estar por encima de los demás. Oh no, Dios, es verdad. Es misterio el de Spiderman con la pecera en la cabeza. Es una fusión a tres. ¿Por qué la pecera en la cabeza? Porque definitivamente es una pecera el casco ese en quien lleva un casco así. Es una pecera puesta al revés en la cabeza. Con las antenas esas, por amor de Dios. Estamos en unos niveles increíblemente distintos y pronto... Yo me alzaré a un nuevo escenario. El mundo político, porque por supuesto... La fría realidad... De... Derribar... A los otros... Sí, derribar a los otros es parte de los negocios. Pero es básicamente pisotear a los otros. El virtud y los sentimientos son para los perdedores. Y un color de piel saludable también, aparentemente. Comidas Okumura será la fundación... La base de mi victoria. Su compañía solamente es... Un escalón. Mr. Okumura, no necesitamos a una chica... Que ha sido... Manchada, ensuciada... Influenciada, vamos... Por los... Ladrones... ¿Cómo te llamas siquiera? ¿Tienes nombre? A mí no me hables hasta que no me digas cómo te llamas. ¿Quién eres siquiera? Salvo que tomes alguna medida... No podré presentárselo a mis padres. No tiene por qué ser tu mujer. Acéptala como tu amante o lo que quiera ser que desees. No. Okumura no funcionan así... Los... Matrimonios de compromiso. La cosa es... Juntar a las familias para que el nombre... Te dé la influencia. No... No, sí, este político se enrolla con mi hija. ¿Eso qué encojones dónde, cuándo se lo explicas absolutamente a nadie? Hundes la carrera del político... Al que te quieres camelar y la tuya también. Muy bien, lo acepto. Ok. Muy bien, lo acepto. Porque somos malos ya, pero porque sí. Sin ya ganar beneficio ninguno. Ya es realmente por joder. ¿Amante? Fue criada... En... Bajo la influencia de la... De las riquezas de esta compañía. Incluso acepté un... Matrimonio político para ti. Que solo funciona si realmente es un matrimonio o lo otro. Ya digo, solamente hunde la carrera de todas las personas involucradas. Y mancha el nombre. Eso que tanto os afecta. De ambas familias... Que le den. Esto no es de lo que hablamos. Padre, ¿quieres que sea el juguete de este hombre? Que todavía no sabemos su nombre. Solamente para satisfacer tus propias ambiciones. Creo que eso ya había quedado claro. Pero... ¿Por qué preocuparse? Deberías disfrutar de que estés... Cumpliendo tu rol como la hija de un Okumura. Este era todo el valor que tenías desde el principio. Así que su propia hija. La vida de su propia hija solamente es una... Comodidad para el algo de lo que aprovecharse. Vamos. Esta escena es básicamente los enemigos pinchando a Haru. Despierta a tu persona. ¿Eh? Despierta a tu persona. ¿A que no despiertas tu persona? Venga, despierta a tu persona. ¿No? Venga, revérate. Yo... Cena, si es que estaba claro. No tienes huevos a despertar a tu persona. ¿Cómo que no? Y la despierta, si es que es eso. Ahora, ¿por qué no te vienes a mi casa? Eh, se va a transformar el enemigo también. Eh, clase. Pasémonoslo bien. Me divertiré contigo. Hasta que me aburra. Una prometida. En edad escolar de instituto. Vamos. Eso me pone... Si se te nota en la voz. Tan vulgar. Oh. La persona de Haru no tendrá oportunidad contra esa cosa. No te preocupes. Todavía no había despertado su auténtico poder. Eso es todo. Ya lo sabíamos. ¿Cómo te atreves? Oye, no ha dicho las cosas de las palabras la persona. Creo que por fin te has decidido, mi querida princesa. La libertad para ti debería salir de la traición. Si aún no lo deseas ahora mismo, entonces no debes terminar. La libertad. Nacerá de la traición para ti. No. Si todavía lo deseas, entonces no debes errar. Ahora dime, ¿a quién traicionarás? No, vale. No tiene que quitarse ninguna máscara. No sangra. Me da igual. Mi corazón está decidido. No, perdón. Ahora dime, ¿a quién vas a traicionar? Mi corazón está decidido. Deberías saberlo. Sí, esa mirada. Por fin puedo mostrarme auténtica fuerza. Tú eres yo, yo soy tú, etc. Vamos a adornar. Camino a la traición. Dios. Muy bien, mi querido padre. Ya no soy tú, marioneta. Entonces que así sea, eres inútil. Encárrate de ellos como quieras. Pobrecita. O haré contigo hasta que te rompas. No esperaba que fueras a razonar después de todo. Deberíamos. Deberías habernos lo dicho desde el principio, idiota. Deberíamos haberte lo dicho, perdona. Somos los ladrones fantasma. Y estamos aquí para raptar a tu prometida. Porque, ¿por qué no? Y ahora me obligaron a usar a Haru, así que me van a sustituir a alguien. Los ladrones que roban de los otros tienen que ser... Castigados severamente. Haru, soy una buena chica. Ven a ser mi juguete. Tú eres un poco el Transformer barato. No tengo intención de hablar contigo. Para poder cambiar el corazón de mi padre. No puedo perder. Este es el auténtico poder de Haru. Sí, es igual que cuando nos pasó a todos los demás. Haru, sí, Fuka. Muy bien, hagamos esto. Es hora de derrotar a ese asqueroso capullo. Sorprendiendo absolutamente a nadie, su poder es sí. Porque era la habilidad que nos faltaba. Sio y Mapsi. Ah, Mapsio directamente, no está mal. ¿Qué nivel tienes? Ah, y su persona es Mileidi. Que creo que está inspirando a la de los... Tres mosqueteros. Tienes disparos también, no me acordaba. Y tienes romper, sí. Supongo que Mapsio debe funcionar contra alguien. Estaba claro. Sin embargo, a los dos robotitos pequeños no les afecta. Podría ser que les afectara Nucelar, pero no estoy seguro. Vamos a probar disparos por probar las aldeares. Nada, resisten también disparos. ¿Fray? No, tampoco. Y resisten disparos. Puede que les afecte físico. Pero supongo que tendré que descartar todos los elementos para empezar. Vale, están resistiendo demasiados elementos. ¿Por qué lo intento con el gato? Porque el gato nunca funciona. Agitación mental. ¡Hala! Ese ataque se suicida básicamente para curar a todos los aliados. Se queda un toque de vida. Y les cura una auténtica barbarie. Estoy gastando mucho ese P. Y no me curé antes, yo creo. Ah, no puedo pasar el testigo. Vale, volver a atacar será inútil. Ataque normalito. Ah, usa hachas, sí. No me acordaba que usaba hachas. ¿Qué te afectará a ti? Zyonga, por ejemplo. Y gato vas a curar. No le afecta nada. Algo le tendrá que afectar. Voy a tirarme evasión al protagonista por lo que pueda ocurrir, que aún no me he curado. Su arma a distancia... Ahora lo comprobamos. Oh, Dios, es verdad. Tengo media arma. Ahora me puedo curar de verdad. No me acordaba. Mira cómo me curo de verdad y no de mentira como hasta ahora. Ataque pistola. Ah, utilizo un lanzagranadas. De estos... China Lake. De estos, ¿cómo se llamen? Lo que pasa es que no tengo munición. Solamente un disparo. Tiene hasta seis disparos, pero un disparo por cada vez. ¿Qué le podrá afectar a ese mamarracho? Pero bueno, volveré a hacer... Voy a hacer Sio directamente. Es tontería atacar al pequeño. Si el pequeño iba a hacer ataque suicidio otra vez, lo más seguro. Ataque normalito. Sionga lo he probado ya, ¿verdad? ¿Qué te afecta a ti? ¿Viento o fuego? Probaremos fuego y que el gato haga viento. ¿Dónde están mis nuevas personas? ¿Mono? Necesito tu agilado. Fuego, ok. Eventualmente tendría que acertar. Estúpido pequeño... No, matar al pequeño. Ese pequeño tiene que morirse. Importante. Vale, pues no va a curar entero al... Al grandullón. Algún día funcionará. ¿Dónde está el enemigo? Te crees muy listo. Haciendo que nos traicione... ¡Apollo moral! ¡Gracias! Me siento ligeramente más motivado para matar a los enemigos. Pero... No le has quitado... El lavado de cerebro a Fuka. También te voy a decir que eso está un poco feo. Pero ya puedo hacer yo... Sí, no pasa nada. ¿Dónde está mi otra nueva persona creada? La estrellita de la muerte está. Que tengo Siyo, por lo menos. Pero Fuka no va a participar derrotando a su... Prometido, lo cual está un poco feo. Pero ahora le curaré con... Lo ataje de control mental solamente lo puedo curar con Makoto, me parece. Salvo que alguien haga el ataque por su cuenta. ¿Qué opinas del físico? Decente. ¿Por qué? ¿Cómo puedo ser derrotado por unos mocosos tan inferiores? Pues... Tal que así, pero antes me voy a curar por las cosas que puedan pasar. Deja de intentar controlar mentalmente a mi equipo. Ah, se ha recuperado. Buen trabajo, Harufuka. A lo mejor si puedes participar pegando una paliza, tú no, Dios. Y podemos ver su pose. Adiós. Uh, dineros. ¿Ves? Tenemos que pegarle más palizas a la gente rica. Esto resulta beneficioso. Mothman. Buen trabajo. Seguro que no te fusiona la primera oportunidad que tenga. ¿Cómo tienes tanto nivel? 36. Aumenta la posibilidad de hacer estados alterados que me he deshecho de la mayoría porque nunca los uso, así que hasta luego. Ay, la moto ha subido de nivel. Buena moto. Maestra de la defensa. Rakukajo automático al comienzo del combate me gusta. Esto también me gusta. Esto lo necesitamos. Mierda. Podría quitar el propio Rakukaja ya que tenemos... Auto-Rakukaja. Pero eventualmente lo que me gustaría sería la versión en la que podemos hacérselo a varios aliados. Que no me acuerdo si lo aprende o no, aunque debería aprenderlo. Lo de nullificar los debufos no está mal, pero no es un bol de especial K. Pero me gusta tener Rakukaja por si lo acabo utilizando durante el combate que acaba ocurriendo para los jefes. Tengo que dar defensa de vez en cuando y Makoto es la que me da defensa. Con Rakukaja automático solamente va a ser los tres primeros turnos. Para los combates normalitos está bien, pero no para los largos. Y quitar los debufos de los aliados está bien también. Voy a quitar esto. Esta técnica es mejor en todo. Es igual, pero con estado alterado. Luego, de todas formas, me gustaría a lo mejor sustituir... Lo de maestra de la defensa por... Maraku Kaja o como se quiera llamar la técnica de a todos los aliados. ¡Lo hice! ¡Lo hice, Monachan! ¿Qué es lo que decían de que su persona era débil? Todavía no estaba despertada. Ryuji... Déjalo. Ha desaparecido, ¿está eso bien? ¿No era lo que querías? De todas formas, que desaparezca de tu vida el tío ese. ¿Estás seguro de que le enseñaste cómo funcionan las cosas aquí? ¿Lo hice? O eso pensaba. ¿Para qué vale si no lo entiende? Si no lo pilla. No te preocupes. Los seres cognitivos no tienen relación, correlación, con sus formas en el mundo real. Ya lo verás cuando volvamos. Te garantizo que estará bien. ¿Entonces no está muerto? Eso es. ¿Tío, significa esto que tenemos un nuevo compañero? Lo habíamos decidido ya en mi casa. Es bueno tenerte. Ya tiene un nombre en clave. Lo que yo os decía. Fuka. ¿Podéis llamarme Noir? Entendido, Fuka. ¿Noir? Significa negro en francés. Oye, ¿por qué tú eres la única que puedes tener el mote en francés? El resto lo tenemos todos en inglés. Me gustaría ser una heroína de la justicia, pero los fantasmas de la justicia están en el lado más oscuro de la ley. He escogido el nombre Noir para recordarme eso, lo que tú digas, Fuka. Ahí lo tienes. No pienso utilizar el nombre de Noir nunca, lo sabes, ¿no? Ni el de Haru. Siempre que le apetezca... Ha creado una historia bastante elaborada. En realidad, tampoco... Noir, me gusta. Noir, me gusta. Contiene la dignidad de los que no se van a arrodillar ante los otros y también un espíritu rebelde en contra de la sociedad. Sí, y también significa negro en francés. Porque... O lo que tú digas, Makoto. Gracias. No dejes... No bajes la guardia, Noir. Fuka. Nuestro viaje... Por el palacio no termina hasta que robamos el tesoro después de todo. Sí, señor. Alguien está hablando de forma grandilocuente de nuevo. Pero podemos continuar. No tiene que descansar en el mundo real, ¿verdad? Podemos seguir... Ok, menos mal. Venga, continuemos. Vale, pero... Esto es para mí. Hombre, let's do from us. Si he elegido el nombre Baguette. Muy bien, y ahora... No voy a poder cambiar de equipo aquí, ¿verdad? ¿O sí puedo? Sí que puedo. Vale, volvemos al plan inicial. Ahora sí. Que le den a los tíos. ¡Vámonos! Cambia los trajes. Es verdad. Hace falta trajes de Persona 3 en esta movida. Para dar la bienvenida a Noir, más conocida como Haru, más conocida como es Fuka. Es Fuka. ¿A quién pretende ser Fuka? No, a por mucho que ponga Futaba y empiece por F1, es lo que estoy buscando. Hace falta empezar por trajes de Persona 3 y luego ya cambiamos. ¿Dónde mierda están mis trajes de Gekokana? Aquí están. Esto da igual, gato. No te vamos a usar. Quédate como siendo la Marisopla. Ahora es cuando. O sea, no me digas que no. ¿Dices que no eres Fuka? ¿Estás 100% segura de que no eres Fuka? Lo que tú digas. Ok. ¡Wow, mira eso! Ah, sí, yo estaba mirando a Fuka, déjalo. Puedo oler el tesoro en esa dirección. Probablemente esté en ese edificio. Eso parece que está bastante lejos. Es difícil distinguir la ruta más corta por aquí también. Para llegar allí, vamos. Tendremos que continuar por el camino que encontremos por el momento. Vamos para allá. Esta mazmorra no es súper liosa, es bastante lineal por lo que recuerdo. Pero creo que había una sala segura en alguna parte. Aunque puede que no. Esperaba una sala segura a estas alturas. Y ahora que hemos robado las cosas de robar, vamos a golemear. Ahí, no está el todo curada, Fuka. Necesito a esa persona. ¿Ataques nucleares? Tengo a la persona indicada. Y rayo, de eso ya me encargo yo. Pero quiero convencer a la que quiera ser eso de que sea un Annie. Monete, necesito tu rayo. ¡Tú! Habla conmigo. ¡Muéstrame la pasta! ¡No! Necesito tu poder de verdad esta vez. Pero muéstrame la pasta por otro lado. Entonces hablemos. Una vez que te entienda, yo dar poder a ti. Después de mirarte más de cerca, puedo ver que eres un joven humano. Realmente, ni siquiera has estado vivo durante tanto tiempo. Cuando luchas... ¿Por qué luchas y te pones en peligro? Porque quiero volverme más fuerte. Porque veo un enemigo... En realidad no lo sé. YOLO. Toma, era la buena. Pero la primera no vale para nada. La segunda es la realmente importante. Mientras Moquete sigue ahí a sus cosas. Lo está flipando. Tal vez sea fuerte. Pero eso es tan irresponsable. Solamente utilizas la fuerza para destruir. ¿Veis? Estabais todos equivocados. Estas... Las conversaciones las voy a decidir un poco yo. Porque si no vamos a tardar demasiado. Y ya digo, esto ya se está alargando bastante, bastante... Ciento y pico horas. ¡Joven humano! Yo ver que tú estás esforzándote para hablar conmigo. ¿Hay algo que quieres decirme? ¿Verdad? Sí. ¿Qué cojones eres y qué te pasa en los ojos? No rayes los muebles. Voy a... Romper la casa... No conozco esta expresión. Voy a echarte de casa, tal vez. Déjame tocarte... Las... Las... Zarpas. Las patas. Pero no tiene patas. ¿Qué eres? No me rayes los muebles. ¡Yu! Al azar, completamente. Todo lo que tienes que hacer es comprar muebles nuevos. ¿Qué eres? ¿Por qué te estamos hablando como si fueras un perro? ¿O un gato? Su forma es algo. Es algo que existe. En alguna mitología... Me ha parecido ver figurillas de eso, pero ahora mismo no caigo en qué es. ¿Y por qué le hablamos como si fuera un perro? No estoy seguro. ¿Por qué? Pero no me pareces tan extraño. Ahora yo recuerdo. No soy una sombra que pertenezca aquí. Existo en el mar de los humanos, etc. Arahabaki. Mi poder es tu poder, bla bla bla. Me parece que repeles físico y eso me interesa. Es de lo que queríamos hablar. Me hace la mitología india, puede ser. Me recuerdo a algún Pokémon. Es que muchos Pokémon están basados también en mitología. O sea que no es raro. Housebreaking ensayaba a cagar y a mirar en una zona específica. Como a los perros, total. ¿Por qué tratamos al bicho ese como que fuera un perro? Se parecía todo menos a un perro. Vale. Arahabaki. No, perdón. Sí que repeles. Uh, Dios, esto va a ser chetos. Esto van a ser muchos chetos. Tus ataques son una mierda. No nos vamos a engañar. Pero he encontrado a mi nuevo Sinkiouji. No solamente esquiva, sino que repele. Podría ser malo si el enemigo absorbe físico. Pero, oye, no te voy a decir que no. Ese sentimiento de alguna sala segura por aquí. Sabía que tenía que haber alguna sala segura. Efectivamente. Esta sala parece segura. Asegurámosla, etc. Como sala segura. Para más, Inri. Deberíamos ser capaces de volver a infiltrarnos desde aquí. Quería guardar por asegurarme de que no se pete nada ni nada. Pero vamos a continuar. Por lo menos hasta la siguiente sala segura. Porque hemos tardado mucho. Porque ha habido mucho vídeo. Mucha introducción. Muchas personas despertadas. Pero vamos a avanzar un poco en la mazmorra. Porque en realidad estamos al principio de la mazmorra. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada.